Te voy a contar dos anécdotas sobre Pedro Infante que casi nadie conoce, así que quédate hasta el final de este pequeño video porque te prometo que estas historias te dejarán una grata opinión sobre Pedro Infante. Estas anécdotas que voy a contarte fueron en su momento compartidas por la hermosa actriz venezolana Liliana Durán, quien compartiría pantalla con Pedro Infante en varias cintas como Escuela de Vagabundos y El Mil Amores. La actriz compartió que en cierto día, cuando Pedro Infante fue a la anda a recoger su carnet como miembro del sindicato, su ídolo Jorge Negrete fue quien siendo secretario general le daría el documento a Pedro, sin embargo, las cosas no terminarían bien. En esa época, Pedro Infante estaba filmando la cinta El Ametralladora, cinta que se le había propuesto primero a Jorge Negrete, pero él la rechazó porque exigía 3 mil pesos por hacer la película, cantidad que no le pudieron pagar. Pero Pedro Infante se ofreció hacerla por mil quinientos pesos. Entonces, cuando Pedro Infante llegó con Jorge para recibir su carnet de manos de él, Jorge en forma despectiva llamó a Pedro El Ametralladora. Lo cual, aunque Jorge era su ídolo, a Pedro no le gustó para nada la indirecta y el tono con el que se lo dijo. Por lo que Pedro le advirtió, si me vuelves a llamar así, te rompo la cara. La actriz no daba crédito a lo que estaba pasando y aunque seguramente pensó que ambos terminarían a golpes, vio como Jorge no lo tomó a mal. Por el contrario, le extendió la mano a Pedro y le dijo, así es como me gustan los hombres, que se hagan respetar. Y al parecer, así fue como comenzaría la amistad entre ambos. De hecho, existe otra historia que conozco en la cual se describe cómo ambos sí llegaron a los golpes. Si quieres que te la cuente en el próximo video, házmelo saber en los comentarios y entre más interés vea, contaré o no esa historia. La segunda historia que la actriz compartió es igualmente valiosa y nos habla de cómo pensaba Pedro Infante y su forma de tratar a los demás. En cierta ocasión, mientras Pedro se estaba tomando un descanso, mientras filmaba una de sus cintas, su hermano mayor Ángel Infante se apareció para hacerle compañía. Sin embargo, Ángel notó que no había donde se pudiera sentar él, por lo que de una forma muy grosera y altanera, llamó a un muchacho de utilería para que le trajera una silla. A Pedro de inmediato le cambió el semblante y se sintió terriblemente apenado con el pobre muchacho, por lo que, en frente de todos los presentes, Pedro reprendió a su hermano y le pidió que se disculpara con él, lo cual su hermano entendió que esas no eran formas de tratar a los demás. La actriz comenta que ese tipo de gestos que Pedro tenía hicieron que se ganara el respeto y la simpatía de todas las personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo o trabajar con él. Cuéntame qué opinas sobre estas dos historias y si ya las conocías, dale pulgar arriba a este video y suscríbete para conocer más historias del cine mexicano.